Bien se cansaron Que bueno Mira que bien se nos da El sol están juntos los dos Y esos britos Es todo el plan al futuro Siempre acompañándonos Me queda de una sopa Como en un trango de cartel Se la sabe Ayúdame Que la buena y el malo Al final siempre quedan bien Y me estaba durando de La de menos que el corazón Todos se quieren los sucesos Que me pusieron de bajo Y se hablar y se aprende Como decir una reacción Y aquí regazo de nuevo En una sola dirección No importa y porque lo siento Porque tú me verás como lo cambié Nunca fue Ni un contrato Ni una imposición La otra es que quiero cada vez más Y luego que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sabe de casa Que te pone a tus pies Lo mejor de su alma Voy a convertiré En el arco de tu voz En un ritmo Como dice Lani La otra es que le faster Vid con la pelota Andas Toda Nota